En el día de hoy hemos registrado una proposición no de ley para proteger el puertito de Adeje, que es una de las pocas zonas vírgenes que quedan en el litoral de la isla de Tenerife y que se ve amenazado por la construcción de Cuna del Alma, cuya promotora quiere construir en ese espacio 400 villas de lujo, en una zona cuyo entorno es zona de especial control porque tiene especies naturales protegidas. En esta proposición no de ley que presentamos hoy lo que pedimos es que se cumplan las directivas y la legislación europea, que se proteja también el patrimonio arqueológico porque también es afectado, vestigios aborígenes que están afectados en la zona por la construcción de Cuna del Alma y por otro lado la paralización de las obras. Cuando nosotras estábamos dentro del gobierno de Canarias con el Pacto de las Flores, logramos poner una multa de más de 600.000 euros a la promotora por destrucción del patrimonio arqueológico y el nuevo gobierno ha dejado caducar ese expediente yéndose la promotora de Rositas. Y por otro lado también logramos paralizar cautelarmente las obras y este gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y Partido Popular, han levantado esa prohibición de seguir construyendo y volvemos a la ley del lejano oeste. Por eso presentamos esta proposición no de ley y en las próximas semanas también seguiremos haciendo más acciones. Por ejemplo, requiriendo al MITECO que vuelva a paralizar las obras cautelar.